Hacer la maleta para una escapada en verano a veces es más complicado de lo que parece. Los siguientes consejos te ayudarán a hacer la maleta de manera inteligente y eficiente para un fin de semana. Opta por una mochila o una maleta de mano que es suficiente para un par de días y fácil de transportar. Lleva prendas que puedas combinar entre sí, como dos camisetas, un pantalón y alguna prenda extra. No olvides la ropa interior y los calcetines. Lleva un par de zapatos que sirvan tanto para caminar como para salir por la noche. Artículos de aseo en mini tallas o reutilizables. Recuerda incluir cepillo de dientes, pasta, desodorante y tus productos básicos de cuidado personal. Asegúrate de llevar tu teléfono, cargadores y si lo necesitas, una batería portátil. No olvides tu identificación, tarjetas y algo de efectivo. Por último, lleva bolsas para la ropa sucia para separarla del resto. Sigue estos consejos y estarás listo para disfrutar tu fin de semana de manera ligera. ¡Gracias!